¿Qué es lo primero que habrá que reconocer es que a partir de que el pueblo hondureño ha sido manipulado y ha sido sorprendido, no creemos en nada ni en nadie. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Cuentas no ha cumplido con su labor cuando le ha correspondido porque no es la primera vez que se le acredita la responsabilidad de darle monitoreo a este tema. Y es también cierto que habrá que ver si ese dinero se gastó porque la evidencia concreta nos dice que el indicador de pobreza en vez de mejorar, pues disminuyó y ahora somos los más pobres de América Latina pese a que también los diputados tienen dinero para ejecutar recursos y financiar proyectos. Para nosotros debe ser una auditoría desde el momento en que se estableció, más o menos en el 2006 a la fecha que podrían ser 12 años. Tiempo, aproximadamente unos 7, 8 años, un grupo de economistas y funcionarios que han tenido experiencia en el tema fiscal han estado propugnando por el establecimiento, mejor dicho, de un pacto fiscal. Es importante que se haga una revisión muy consciente sobre las leyes que sustentan el gasto público y la recaudación tributaria también, así como los esquemas de endeudamiento del país. Y creo que FOSDE ha sido bastante acertado en los comentarios que ha hecho, especialmente en el sentido de valorar que las disposiciones generales de presupuesto no son una supra ley, sino que deben, como bien dice la ley orgánica de presupuesto, sujetarse a esta para poder tener, digamos, una ejecución presupuestaria más adecuada año con año. Es que cualquier ley o cualquier normativa que no obedezca a un proceso de planificación adecuada se presta para que haya ejercicios de corrupción y que ésta se institucionalice en el país como ha venido sucediendo. Yo creo que lo que se dio en el 18 de enero de este año cuando se aprobó el presupuesto con las normativas que han sido discutidas ya largamente en los últimos dos meses nos queda bastante claro que muchas de estas leyes se aprueban para beneficiar a funcionarios que no están haciendo las cosas de manera adecuada. Justamente eso coincide con lo que había o lo que ha estado promoviendo la Maxi en el país, ¿no? Una investigación prácticamente de todo lo que ha sucedido con los temas propuestarios desde el año 2006 a mí me parece que sería muy importante, pero sobre todo retomar el camino y hacer de la planificación la guía estratégica que permita que los ejercicios propuestarios sean más consecuentes con lo que el país necesita.